Hábitat para las aves universitarias Se han ido quedando sin hábitat Y con ello migran a otras zonas del territorio nacional Por lo que en este proyecto se pretende llevar a cabo un área dedicada a estas Ocupando un lugar del Colegio de Ciencias y Humanidades El cual está descuidado y sin aprovechar Con esto se estaría realizando un hábitat que se preocupe por el bienestar de las aves Adecuando el lugar para ellas Y al mismo tiempo se estaría creando un espacio para la comunidad universitaria del CSH Vallejo Para que puedan hacer actividades, estudios, observaciones o simplemente relajarse Como se mencionó previamente El lugar de intervención se hará en una zona descuidada y no aprovechada del colegio Dicho sitio está ubicado en el jardín que se ubica en la parte trasera del edificio A del Ciladín Cuando uno ingresa al paradero Se pueden observar cactus Entre otro tipo de vegetación Que hacen del lugar un jardín botánico interesante e ideal para realizar estudios de biología Sin embargo, solo esta zona es una tercera parte del jardín total Porque cuando uno se adentra más a este Se puede observar el lado oscuro del jardín Vegetación seca, descuidada, llena de maleza Y con uno que otro objeto que no debería estar ahí Y claramente, con estas condiciones Se puede traducir a una pérdida de hábitat para muchas de las especies de aves Ya que, aunque algunas son capaces de vivir en ambientes seriamente alterados Como zonas urbanas y hasta lagunas de aguas negras o residuales Muchas otras necesitan de paisajes limpios y naturales para sobrevivir Por lo que las aves, al no tener un entorno agradable Deciden anidar en otras partes más cómodas Así que, varias de las especies que en el pasado habitaban la cuenca Han desaparecido Y muchas de las que luchan por sobrevivir Han decrecido de forma significativa A pesar de la realidad, no todo está perdido Todavía existe un número considerable de especies de aves residentes Y todavía las visitan una gran variedad de aves ingratantes Y es por ello que debemos estar conscientes de la importancia de proteger los espacios naturales que aún nos quedan Antes de proponer una posible solución, se debe analizar el sitio Puesto que si se salta a este paso, se podría cometer errores Y llegar a empeorar la situación por no saber cómo intervenir Se puede provocar más daños sin querer En fin, como elementos naturales, tenemos la presencia de Maleza La cual abarca la extensión del terreno en su mayoría Árboles de pino Los cuales están bien cuidados, pero no nublan el descuido del lugar Clima Semiseco Pero en ocasiones frío Con lluvia y viento suerte Depende de la temporada Tierra o tipo de terreno El cual es seco y maltratado Producto del mal cuidado y el clima caluroso que se presenta en dicha zona Sin embargo, el suelo del terreno es fuerte Como elementos artificiales, se encuentra el mariposario Un pequeño cubículo donde guardan herramientas de jardinería Y en los alrededores del terreno se encuentran el edificio W Sala Telmex y la Mediateca El área también cuenta con un camino de concreto El cual facilita el acceso y movilización por la zona del lado derecho Sin estar pisando la zona con vegetación Otros elementos artificiales serían los objetos abandonados Los cuales provocan que no se sientan como tal otra área verde Si no como un pequeño basurero Los factores que han provocado el grave descuido del área Son despreocupación por las autoridades Esto aunado al bajo presupuesto que proporciona la UNAM Para el mantenimiento de sus jardines y zonas verde La irresponsabilidad de los jóvenes al ingresar y no dejar limpio el lugar Es otra de las causas que provoca esta mala imagen estética del área Y también que algunos buscan entrar a esta zona Para cometer actividades no permitidas Pero bien, se encuentran con tres posibles soluciones La cual solamente una de ellas es factible puesto que resuelve los problemitas ubicados Y la hemos mencionado ligeramente casi al inicio del video Mejoramiento del xiladín Para empezar, se pondría en marcha un plan de mejoramiento de áreas verdes Sucesivamente, cuando esta área ya esté preparada Se comenzarían a plantar árboles florales, frutales y árboles que puedan servir de sombra Y hacer de un lugar humo templado y fresco, disminuyendo la sequedad que provoca el intenso calor Además de todo esto, se añadirían dos lagos artificiales Los cuales son vitales para que así las aves pudieran refrescarse cuando gusten Y así se les podría incitar a quedarse para que lleven a cabo sus necesidades naturales Sin que éstas se vean perjudicadas Y para que puedan haber visitantes, también se estaría construyendo puentes y tipos casetas Los cuales ayudarían para su fácil recorrido por la zona Sin pisar las áreas verdes y sin acercarse mucho a los cuerpos de agua Algunas de las ventajas serían que Durante la realización del proyecto, se estaría promoviendo el hábito de cultura sustentable Se explicaría la importancia de tener un ambiente equilibrado de necesidades de la naturaleza y del humano Jardineros, docentes capacitados en el tema y alumnos Podrían convivir y así se podrían promover conocimientos de manera recíproca Aparte, se tendría la oportunidad de utilizar este espacio para enseñanza Práctica, mejoramiento y sana para habitar y ayudar a la población de aves Lo cual es nuestro objetivo principal Pero como es usual, un proyecto tendrá dificultades y desventajas Y las de este proyecto serían las siguientes Podría tomar tiempo para que los resultados esperados se den La zona donde se implementaría este proyecto tendría que tener cuidados constantes Con esto se refiere a que se necesita de verdadero compromiso para que siempre esté en buenas condiciones Y no termine como su situación actual Y otra, sería que el espacio sería un ambiente natural artificial Como conclusión, recordemos que este proyecto podría apoyar Al taller de observación de aves El cual difícilmente se da por la falta de interés Y por no contar con un hábitat donde las aves puedan abundar en su totalidad Así como también podría apoyar en las clases de biología Dibujo o diseño ambiental, entre otras Por lo que este proyecto se podría convertir en una gran inversión al conocimiento de los desecheros Pero bien, no solamente es realizarlo y ya Sino que uno como docente, estudiante o autoridad escolar Debe estar comprometido a realizar un proyecto como este Porque de todos depende que se mantenga estable y en muy buenas condiciones Ya que la responsabilidad es de todos nosotros Y si queremos llegar al equilibrio entre la naturaleza y nuestras necesidades Se debe tener muy presente que hay que colaborar y aportar buenas acciones Y si queremos llegar al equilibrio entre la naturaleza y nuestras necesidades Y si queremos llegar al equilibrio entre la naturaleza y nuestras necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!